El resumen del partido en la voz de nuestra comentarista, la señorita Carolina Salvatore. Tuvimos una buena tarde, Giancarlo Granda, definitivamente con el equipo de este hombre, del profe Fiori y del profe Valencia, ambos con una idea clara de lo que querían en el partido, sobre todo un Ayacucho que jugaba el primer encuentro de esta liga y que salía a proponer, a proponer, a tener el balón, a jugar mucho por el sector izquierdo con la bandeira. La primera llegada que era por parte de Yuya, perdón, me quedé justo mirando la jugada, y después venía ya Ayacucho con estas posibilidades a través del hombre del partido, que era Jaño Pósito. El primer pase que mete la bandeira, ya mostrando el despliegue, las oportunidades que iba a generar, donde decíamos, el sector izquierdo. Después, otra vez la bandeira que en el mano a mano con Valoyes terminaba generando esta situación, un globito y adentro con una sensación de que en algún hombre termina tocando. Otra vez, mire, y encima encara para donde tiene toda la marca, no importa, la bandeira, con toda la actitud y con, digamos, toda la confianza, le da, se desvía, se desvía, se desvía y lo decíamos. Ese gol llega de una pelota que gana Jaño Pósito. Exactamente. Bueno, hablando de Jaño Pósito, ahí estaba, se la perdía la bandeira, Jaño Pósito. Buena sociedad para mirar de aquí en adelante en este Ayacucho. Otra vez la bandeira le generaba una posibilidad prácticamente mano a mano, un buen cierre, y por eso Pósito, un poco incómodo, termina rematando con el gato que la ataja. Y ahí, otro, otra posibilidad también, pero ya por el lado de Espor Huancayo en el segundo tiempo, que tuvo la posesión, la propuesta, pero le faltó la finalización, y ahí estaba el enojo del profe Wilmar Valencia. Ponía todos los elementos al ataque, lo buscaba, la tenía, y cuando llegaba el último toque, no podía definir con claridad, lo aprovechaba Ayacucho. A partir de esta pelota parada, mire cómo termina generando el Chato Ardiles, un centro al área, el rebote que daba Aloyes, y ahí la termina encontrando y está lo regalado. Este era el gol donde veíamos que terminaba celebrando, no con, usted dice, yo he visto que alguien va a celebrar. Después, yo vi que alguien se le ronó como que iba a ser papá. Usted dice el chupón, que va a ser papá. Ay, Dios santo, bueno, bueno, si no fue, no. En la vida personal no me quiero ver. No, ellos la expusieron ahí. Y ahí lo veíamos a Valoyes, ¿no? Valoyes que también hay que destacar el trabajo que termina haciendo, porque cuando se le pide actitud al equipo, Valoyes empieza a correr todo el campo. Esta es la de Yarlín Quintero. La de Yarlín Quintero. La disputa con Beltrán. Bueno, una puntita interesante lo que hizo Beltrán, ¿eh? Sí, y muy similar al gol de Ayacucho, porque en una pelota larga, que lucha a Pósito, que le gana a Douglas, bueno, acá le queda igual a Yarlín Quintero, que termina chocando ahí. Sí, pero lo aguanta muy bien Beltrán. Sí. Muy bien Beltrán lo termina aguantando y por eso Quintero no logra definir correctamente. Por eso le digo que para mí Beltrán ha hecho las cosas bastante interesantes. Otro a mirar. Usted me mira de costado. Bueno, el partido va a 2-0. Bueno, no importa, partido 2-0, perdón, tienes que sostener el resultado, ¿eh? Acá está el gol de Pósito. Y ahí está, el gol de Pósito, finalmente, que es como un premio a la insistencia, al molestar a la defensa. Pósito, que termina clavando el tercero, ya era un resultado irremontable para Espor Huancayo, que había hecho las cosas bien en el segundo tiempo, que había generado, pero cuando fallas en la finalización...